Bueno pues aquí ya todos se encuentran listos, esta lucha será el Gandhi contra el Pirata Morgan, Cabellera contra Cabellera, una lucha esperada ya por la afición en México, muchas ganas se traen estos hombres, el Pirata Morgan y el Gandhi. El peso en esta ocasión favorece al Rudo, al Pirata Morgan, hombre que estamos viendo en su pantalla, un luchador sensacional, hay que esperar el anuncio pero pues también se puede pensar en que nos diremos directamente ya a la lucha porque estos hombres se traen ganas pero en serio, ha subido ya con nosotros Marta Villalobos que nos ha traído ya billetes del Banco Central de Bolivia y en unos momentos más esto estará arrancando, no hay anuncio oficial y nos vamos con la primera caída con el maestro Don Enrique Llano. Y aficionados al deporte aquí en Cielo, como no llegué a empezar una lucha. El anunciador salió sobrando, en la entrada de la monumentada de la México es de un gran atractivo, esta gran lucha, el Pirata Morgan y el Gandhi, una lucha de Cabellera. La verdad es que, el encono, el coraje, la desesperación de cada uno de ellos, quieren quitarse la vida en un rey. Mira usted cómo empieza, por Dios, con la cara rota y rota con la fibra del licor, el novio de este Pirata Morgan, Sola Hernández, no tan solo le quiere quitar la cabellera, sino la salud, lo quiere retirar de la lucha de la lucha. Tiene Carlos López del Arbre, una entrevista muy importante, un comentario. Efectivamente, campeón, en este momento, nos acercamos con Marco Villalobos, que esta noche hizo su reaparición en este bello escenario de la Arena México. Marco, primero que nada, muy buena noche, es algo muy importante para cualquier luchador, o luchadora, estar en un aniversario, sobre todo el 55 aniversario ya de la lucha libre mexicana. Pues sí, antes que nada, buenas noches. Pues para mí, más que nada, es un honor estar en este aniversario, porque se supone que entraron los mejores luchadores de México y los americanos que vinieron, ¿verdad? Pero para mí, en lo personal, pues es algo muy emotivo y siento que sí, que sí me lo merezco estar aquí. Más que nada, que es mi reaparición aquí, porque estuve mucho tiempo en Bolivia, estuve dando giro a La Paz Baja California, a todo Baja California, Tijuana, Senada, mucha parte, estuve recientemente en Ciudad Juárez, y para mí ahorita es que este momento es muy emotivo, ¿verdad? ¿Qué tal le fue en su gira allá por La Paz Bolivia? ¿Cómo la recibió el público? Pues de verdad que un encuentro que no me esperaba, un recibimiento que no me esperaba, porque en un país tan lejano, pues ya conocen la marcha de Villalobos, y fui a dar lo mío, lo que la gente esperaba de mí, y pienso que la gente no se decepcionó. Más que nada porque llevamos la lucha más bonita del mundo que es la mexicana. ¿Cuándo va a ir a Japón, Marta Villalobos? Pues ahorita hemos estado en eso, porque he tenido muchas giras al exterior, ahorita tengo otra salida reciente a San Antonio y parece que voy a ir a Canadá, entonces Japón todavía no, no sé, ¿verdad? ¿Algo que quiera agregar Marta Villalobos para todo el público de Galavisión en Puerto Rico, en Estados Unidos y en Alaska? Pues sí, antes que nada, pues sí quisiera mandarle un saludo a toda la gente que nos ve, y que no dejen de ver su deporte favorito, y un saludo muy especial a un gran amigo que acabo de conocer en el Paso, Texas, a su familia, aquella familia Rosales, del Paso, Texas, a todos los amigos de La Coca, del Paso, Texas, el hermano Víctor, que está en su casa. Pues le deseamos mucha suerte a la gran aplanadora Marta Villalobos, que sea con su estilo y con ese entusiasmo dentro del cuadro de la gente. Muy amable, gracias, y sigan con su deporte favorito. Adelante, campeón Enrique Llano. Ya vio usted la acción del Pirata Mori. Según nos cuenta la historia, en aquel entonces en los circos romanos había unas luchas despiadadas de vida o muerto, pero también los gladiadores se preparaban comiendo cosas que pensaban les daba energía. Por ejemplo, tomaban sangre de toro recién sacrificado, pero no hemos sabido jamás que los gladiadores tomaran sangre humana para estar fuertes. Ya vio usted, aquí el señor Pirata Mori en una hazaña terrible, se deshace del dandy, le rompe la cara de una forma fiera. ¿De qué ha servido tanto entrenamiento del dandy? ¿De qué decidió correr en las mañanas? Levantar pesas, jugar frontón, llevar una vida más o menos sana, si era este hombre y lo destroza. La verdad, parecen besos piratas, que nos recuerda Salgario. Y aquí está el momento de la repetición, en que estaba haciendo de las suyas el Pirata Morgan. Aquí estaba el dandy en muy, pero muy malas condiciones. En el momento en que lo está levantando y aplica la desnucadora, los entró aquí el Pirata Morgan. Desde que se dio al cuadrilátero, el Pirata entró con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Aquí están los tres segundos, y con esto rápidamente está acabando el Pirata Morgan, sobre la humanidad de Roberto Gutiérrez, el dandy. Ya tiene la ventaja y aquí continúa el castigo. Se encuentran muy malas condiciones el dandy, ahí rápidamente lo evitó el gran Davis, amenaza con descalificar al Pirata Morgan. Este es el tiempo en que se supone que deben de descansar. Nos vamos a la actividad de la segunda caída en la voz de Andrés Marón. Así es, Carlos, nos vamos a la actividad de la segunda caída. Hasta el momento se encuentra en muy malas condiciones el dandy. Aquí podemos ver al Pirata Morgan, que hasta el momento ni siquiera se ha despeñado. Vamos a ver si el dandy puede remar contra la corriente y empatar esto a una caída para que todo se decida en la tercera caída. Pero todavía queda mucho, hay que esperar, porque esto es la segunda caída. El dandy tendrá que atacar, tendrá que ir al frente, tendrá que hacer el gasto, pero pues el referee no le ha permitido nada, como ya es característico de este hombre. Aquí está reclamándole al Pirata Morgan que no haga de las suyas, pero le entra por un oído y le sale por el otro. O sea que creemos que no va a cambiar en nada el Pirata Morgan. El dandy se encuentra en malas condiciones, fuera del ring, está bañado, pero en serio en sangre. Aquí está la toma, sensacional la toma que estamos viendo en esta ocasión. del dandy, ha perdido mucha sangre. Ese es el Pirata Morgan, y perder pues mucha sangre, queda uno débil, uno cuando ha donado sangre, le sacan a uno, pues no sé, 5 centímetros, ya con eso queda uno mareado. Imagínense usted, aquí que ha perdido cantidad de sangre en el andy. Hace unos días Carlos Morlet nos platicaba que le iba a donar sangre. Lo creemos, cada 3, 4 meses va a donar sangre Carlitos Morlet. Que tenga mucho cuidado porque su novia, Marta Villa Lobos, se puede enojar. Continuamos con la acción aquí donde el Pirata Morgan castigando al dandy. El público impaciente, esperando ya la reacción del dandy, pero pues cómo puede venir Carlos Morlet si no tiene que ver. Y aquí está el conteo, dos segundos, y se dice el Pirata Morgan momento. Aquí es donde empiezan a cometer error los dudos porque puede reaccionar el dandy. Y cuidado, está dando una posibilidad de que el deporte nunca se debe terminar con el rival, tanto en el boxeo como en la lucha libre. Hay que ver que principalmente Andrés Baroña dentro de los deportes de contacto can dividir a tu rival, hablando deportivamente, que puede costar la victoria. Así es Carlos, el Pirata Morgan perdonó y esto le puede costar la cabellera. Si bien es cierto que ahorita está haciendo las cosas perfectamente el Pirata Morgan, el que perdona pierde. Él tuvo la oportunidad de acabar ya con la lucha, pero le levantó porque ya el esfuerzo ya no lo hizo el dandy. Entonces, mucho cuidado, llevando como él quiere, dos segundos, y nuevamente le vuelve a perdonar. No lo podemos creer. No tiene nada que hacer, le está quedando muy grande esta lucha. Aquí está la racha. Pero tiene que seguir aquí el dandy. Esos son los tantos que perdonó y fiel en el vuelo. Bien conectó ahí el dandy. Ahí está el dandy. Ahí está el dandy. Lo puedo seguir. Lo puedo seguir. El peso favorece el dandy. Aquí se está terminando. Ya se los decíamos a ustedes. No se puede uno confiar. Y en un abrir y cerrar de ojos de campeón. La lucha y se está empatando. Esto con una caída por bando. Ahora hay que esperar la tercera caída. La tercera caída de estará sensacional. Aquí un foul que parece que quiere marcar el gran dandy. No, aquí está levantando de la mano ya al dandy. Y esto está terminando. Carlos Morlén, mucho cuidado. Pero mucho cuidado porque el dandy puede dar la sorpresa. Y aquí el gran dandy, como siempre, el ave de las tempestades dentro de los oficiales en la lucha libre. Está amenazando. Y sus amenazas a veces se cumplen. Aquí está la repetición. En el momento en que Roberto Gutiérrez está reaccionando. Sin embargo, el pirata Morgan continuó el castigo. El rostro bañado en sangre de Roberto Gutiérrez en el dandy. Pero el golpe de tajo es perfecto. Bien realizado en esta ocasión por el dandy. El pirata Morgan trataba de recuperarse. Pero desde la segunda cuerda, voltea el dandy. Y de esta manera, vuela así. El impacto fue sobre el estómago. Y el pirata mayor... Ahora sí estaba temblando. Tenemos el momento de los tres segundos en que ahí se alcanza a zapar. Luego con una especie de estaca india. Esas son las patadas a la fenomena. Aquí lo tenemos. Hay una llave especial. Vemos que es un pirata. Sona la pierna. Y con esto estaba terminando la segunda caída. Aquí lo sigue castigando al pirata mayor. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahí lo está quitando. Está quitando la buca. Vamos a ver. Esto es la tercera caída. Ya lo he visto. Y también hay que decir que la llave fue algo especial. Mejor así la dejamos. Adelante, campeón Enrique Llano. Una lucha cruel y desviadada. Adelante, campeón Enrique Llano. Es recomendable que no haya una transfusión si no haya una perfecta localización y cada uno de los elementos de la sangre se va a inyectar. Imagina usted lo que están haciendo estos hombres. ¿Dirá usted que son muy sanos? Sí, desde luego. Pero están en medio del público, en las tablas, donde se pisa, donde se traen muchísimos microbios y pueden contraer una gravísima enfermedad. Indudablemente. Pero se le olvida. Vea usted ahora. Como si fuera un rocío. Es un asa chupándole la sangre, como se dice popularmente. Y este señor Dandy se empecina en que el público también aplaude. Y la verdad, en algunos espectáculos, no lo digo que este, pero según cuenta la historia, también repito, vuelvo a la historia, en los cílicos romanos, la gente gritaba, síguelo, síguelo, mátalo, mátalo. Y cuando el gladiador lo hacía, le gritaban al terminar, asesino, asesino. Así es el público. Así somos nosotros. Se les olvidó quién va a ganar o quién va a perder. ¿A dónde vas, Conejo Blas? Al callejón de las ánimas perdidas. A donde nadie los ve. Se les olvida y parece ser que están en un parque de vecindad, perimiendo las rencillas entre un barrio y otro. Las cantillas se quedaron atrás. Solamente quedan los capitales, los representantes de ellos. Se van por los lavaderos. Se van por las calles que no tienen luz ni alombrado. Y así que sencillamente, casi sin el parque de vecindad. Los corros suyos, los contablos también. Los contablos de las actitudes diabólicas siempre dicen bien. Una patada muy sorprendida de el cambio que ya no tiene mucha efectividad. Se les olvida, ¿verdad? Quería hacerle al contayo de Jalisco Poole. Y se pegó en la cara. Y la violencia del público. Aquí el que se duerme, como dicen, camarón que se duerme, se lo lleva a la carrera. Y también el pirata, recuerda usted, que tuvo la lucha para dos caídas que se lo olvidó. La batalla. Alto mortal. Y el dandy lo quiere no matar. Tal vez ninguno de ellos regrese a luchar en mucho tiempo. Se pegó en la postura de espalza. No es malo, de ninguna manera. Él encogió las rodillas para librarse. Y ahora viene aquí una llave que es una quebradora de espaldas durísima, tomada de... De la rampa, no, de la bandíbula anterior. Muy bien puesta. Esta llave la hace a mucho burro incius. El gran atleta argentino. Este es el crotch. En el mero centro lo han encontrado. El centón a la guayina. Espalda plana. Dos. Y no hay de piña. Todavía no sabemos qué cabellera va a caer. Pasándolo, que se ha llenado los ojos. Y le ciega momentáneamente. Algún chispazo de inteligencia. El suple. Pero a la malagueña. Ya perdió un segundo cuando menos. Andy con un suspiro se lo quita. Con esos receptores que tienen solamente las víboras. Qué muchachos más amantes han venido hoy. ¿Y esto? Otro suple. ¿A dónde vas? El gran atleta argentino es de 40 segundos ya perdió. Lleva seis camiones. Sí. Se le olvidó. Se le olvidó de su rival. Completamente se olvidó de él. De que estuviera en otro sitio que no fuera aquí. De que estuviera en el limbo. Imaginen ustedes si estuvieran en la guerra. El gran atleta se está apoyando mucho en el público. Y no le arrendamos las ganancias. Claro. Cayó como... ...pruta matiza. Y no es exactamente. Cayó y se aplastó. Ahora sí le cayó muy bien. Puede ser el final. Cuente usted con nosotros. Dos. Y la definitiva no cayó. Tratado hasta el cansancio. Primero por la hemorragia. Que desde un principio ha tenido el dandy. No fue el dandy. Tiene fuerzas en las piernas. Pero no creo que sea el final. No, no lo tiene muy bien planchado. Tenía las piernas demasiado encogidas. Y perdió la distancia al pirata. Lo regresa. Se ve con mayor condición física al pirata. Busca las alturas. El dandy se pone de pie. Y lo busca. Y ahora qué. Puede ser un torno. Si usted lo va a intentar. Pero no lo lleva. De un ganchazo a la mandíbula. Y al despacio. Y otra vez. Se pegó pero muy fuertemente. Y se están entregando en una lucha. Muy cruenta. Esa es una gran llave de tanny. Una gran llave. Una. Dos. Dos. Se quedó ahí. Se quedó ahí en ese intenso. Todos brincamos. Creíamos que ya iba a ser el lugar. Hasta Luis Cabrera Jr. pegó el brinco. Me dio un codazo en los anteojos. Y ahora su papá me los va a tener que pagar. Aquí va. En el techo de roca este pirata móvil. El candado. Ahora sí fue rarísimo la llave. Esto. Muy buena. Ya pero se le escapó. Luis Cabrera. El deporte. No va al final. Se le va a salir claro. Se perdió. Es natural. El sudor. El agotamiento. La fuerza. Alta de fuerzas. De los músculos. Flexiones y tensores. Y va. Su pleque viene. Su pleque va. Y nada. Dos. Tenía la pierna arriba. Y no presentíamos. Mejor sería que los dos se raparan. Para que quedara a mitad de cabellera cada uno. Un candado muy débil. Pero él busca otra cosa. Las piernas ya no le ayudan al dandy. Ahí va para atrás. Qué bueno que abrió los brazos para caer muy bien. Queda en cruz. Aquí se puede ver una buena llave. Porque se confió el dandy. Y le va a repetir la dosis. Como hace rato. Una cruzeta muy impuesta. El dandy dice que no. El público le ayuda. Empieza a subir. Tenga la rocha. El dandy aguanta. Aguanta. Pero aquí. Le puede costar carísimo. De lastimarse la rodilla. Las rodillas se sienten como sirven para el deportista. Para el atleta. Las rodillas. Lo sabemos. Absolutamente. Repito. Las rodillas. Es una plataforma muy firme para el cristiano. Oiga usted la pública. Les damos ahí la voz. Vamos a entrar en la arena México. Hermano de Galavisión. ¡Gracias! 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 Y queda bien el dandy. Así le pusieron allá en el barrio. Es un hombre muy perseguido por las dandy. Va buscando las cuerdas. Y David no lo deja. El referee bronca. Por ahí va jalándose las cuerdas. Justo como último recurso. Quitarse la llave de esa manián. Y lo está legrando. El referee no le da ninguna oportunidad. Quiere que se acabe. Esa E. Con fin le dice que suelta la llave. Pero no se abre el dirigente. La cara se ha ido nunca del pirata nobre. Ni solo tiene un ojo. Otra vez. Esa llave de yodo. Buscaba su llavecita. Pero no, no le cojó. Ni una serie de llaves cualquiera. Qué va a pasar. Qué va a pasar. Incógnito. La jana. El ala. La pataiga. La lápidia. La salida de onda. La salida de onda. Se fue por arriba en un alarde de hombre, en una fabulosa expresión de honradez profesional. Pegó el salto y se fue de cabeza por arriba de la tercera cuerda y aquí la cuenta del referee y el dandy está subiendo y el referee tiene que volver a contar, absolutamente, una, ahora es al dandy, que bárbaro, el cito cabrera agarrido nos va a hacer favor de mostrarnos la repetición de lo mejor que hemos visto en Galavisión, dos, a punto estuvo de caer la cabellera del pirata Morgan. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué lucha libre les va a igualar? Nada, imposible, ya están fallando todas las cosas. Lo prendió muy bien, una, dos, dos. Lo prendió muy bien magistralmente en un alarde maravilloso de inteligencia en un momento inspiradísimo. Se resbaló el pirata Morgan y lo prendió magistralmente. Y el pirata Morgan va a ser rapado porque ahí le contaron los tres segundos el dandy vencedor que estuvo a punto de perder toda la vida y todo. Esa hombría, esa osadía, esa forma de lanzarse desde el centro del ring en un salto magistral con un resorteo único, lanzándose sobre el tercer acuerdo del ring y cayendo en el pecho de este bravísimo pirata Morgan. Una lucha digna de llevarla a través de ganadición a los hermanos de habla hispana y muy bien dirigida. Y muy bien, muchachos, señor. Así se hace. Un abrazo muy cariñoso para todos ustedes. ¡Bien! Aquí está la repetición. Y la salida aquí del pirata mayor. Aquí se preparaba para volar de esta forma y así, por arriba de la tercera cuerda impactándose sobre el pirata Morgan. Una repetición perfecta para que usted aprecie la acción. Ahí era el conteo que realizaba el Grand Davis cuando nuevamente regresamos a la acción aquí a la Arena México. Se está quejando el pirata Morgan, algo le está comentando al Grand Davis. Son las cosas que ocurren, pero la verdad una muy, muy buena lucha, Andrés Marón. Sí, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo, Carlos Burlet. Ya lo comentábamos, que el que perdona pierde en esta ocasión el adagio se llevó a cabo. El dandy vino de menos a más y ahí están los frutos. El que siembra, recoge. Ahí está Doña Vicky dándole dinero al dandy. Increíble que después de conservar su cabellera, que eso es lo importante, primero conservar su cabellera, después rapar al pirata Morgan y todavía empiezan a brillar por ahí los dólares. Qué importante, hay que bajar a los vestidores con Luland y Carlos a ver si se nos hace ir a cenar con él. Efectivamente, un excelente triunfo por parte de Roberto Gutiérrez el dandy. Y para este más bien aniversario 55 de la lucha libre sería interesante posteriormente. Aquí está el pirata Morgan, una toma de la gran entrada que hay. Sobre todo en el segundo y tercer piso es impresionante. Aquí está el pirata Morgan y este es el triunfo, lo decreta el Grand Davis para Roberto Gutiérrez el dandy. Ya se encuentra listo el peluquero Miguelito, el de Tulancingo, por una cabellera más dentro de su gran récord. Ahí está Tijera, ahora no trajo la rasuradora, hace aproximadamente un mes, sí. Pero pues aquí está pelando a Tijera Andrés, tú viste la rasuradora. Sí, así es lo que tú no sabes, es que Miguelito ya la trae en la bolsa, espera nada más, empieza a pelar rápidamente. Una anécdota que nos pasó hace 15 días exactamente, ahora que fuimos a pelarnos con Miguelito. Le dije, Miguelito, ¿me podría dejar esta patilla del lado izquierdo más larga que la otra? Le dije, ¿me podría dejar, Miguelito, dos gallitos aquí arriba en el copete? Y después me podría dejar una rapadita aquí, por favor. Dice, oiga, dice, así no lo puedo pelar. Le digo, ¿cómo no, Miguelito, si así me dejó hace ocho días? No, pues un buen anécdota aquí por parte de Andrés Marona. El Pirata Morgan reconoce su derrota. Y el triunfo sobre todo aquí del Dandy. Ya está terminando aquí Miguelito, el de Tulancingo. Hubo una lucha sangrienta y el Pirata Morgan perdonó. Tenía la oportunidad de ganar en dos caídas y muy rápido. Sin embargo, quería más y más. Y hay que ver que la venganza deportiva hasta cierto grado, y sobre todo en la lucha libre, cuesta bastante. Aquí tenemos al Dandy, feliz y contento. Uno de esos triunfos que hace lucir bastante dentro de la lucha libre nacional. Sobre todo venciendo a uno de los rudos, como lo es el Pirata Morgan, que está dentro de los tres mejores rudos de México, junto con Canek. Y también podríamos decir que está Daniel López, el satánico. Esos son los tres luchadores, a mi manera de ver, que son los mejores dentro del bando de los rudos. Aquí está el Pirata Morgan.